Siete cuarenta y un minutos en la mañana, siete cuarenta y uno en la mañana, la hora en los ciento siete punto ocho, Chalom Estéreo. Vamos con el informe en la Alianza Informativa RPTV, en las noticias, el panorama nacional a esta hora de la mañana. El periodista Carlos Armando Gómez nos presenta a esta hora en la mañana la información. El panorama nacional de la agencia de noticias RPTV para hoy, martes cinco de diciembre de dos mil diecisiete, Día Internacional del Voluntariado. A todas esas personas que con su esfuerzo, con su dedicación desinteresada, hacen la vida más amena en muchos ámbitos para nosotros. Para todos ellos es el saludo cordial y afectuoso a esta hora del día. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información. El precandidato a la presidencia de la república, Juan Carlos Pinzón, con caja en mano, acompañado de su familia y de un centenar de seguidores, entregó a la registraduría las ochocientas sesenta y tres mil cuatrocientas noventa y seis firmas recogidas en todo el territorio nacional para que sean avaladas, para que sean avaladas con el fin de poder aspirar a ser candidato a la presidencia de la república. Esto dijo a la prensa después de la entrega de firmas a la registraduría, Juan Carlos Pinzón Bueno. Lo que hemos hecho hasta hoy ha sido una movilización ciudadana, independiente, hecha a pulso, luchada, sin partidos, sin maquinarias. Lo hemos hecho así, como lo que estamos. Somos colombianos de clase media. Somos gente común y corriente. Gente que se caracteriza por amar a su patria. Lo hemos hecho con humildad. En tan solo cuatro meses, ciudadanos de toda Colombia me abrieron sus puertas cuando pedí permiso para ganarme su respeto. Y me dijeron que sí, ahí están ochocientas sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis firmas. Eso es lo que contienen esas cajas. Y es que se espera que para el quince de enero la Registraduría Nacional del Estado Civil dé a conocer el resultado sobre la entrega de estas firmas. Y hasta aquí el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Que tengan todos un extraordinario martes. Hasta pronto. Muchísimas gracias a Carlos Armando Gómez en esa alianza informativa RPTV a esta hora de la mañana.